Hola que tal amigos de youtube, aquí hay un nuevo gameplay ya, a ver si ya prácticamente es este, como puedo decir, garantizado, bueno se dejaron garantizado, que va a haber gameplays en el canal aparte de tutoriales, y bueno vamos a comenzar jugando un poco de sky wars, en lo que es en este cerebro estúpido, bueno no es estúpido, y bueno vamos allá, bueno ya estamos aquí, se va un poco de sky wars, versión, no se que cojones sea esto, pero bueno vamos a darle, uno, bueno falta uno, vamos a que llegue, aún no llega, bueno ahora si entro, vamos a comenzar en 10 segundos, estoy en noob, jajajaja, y vamos a darle, coge, coge, coge todo esto, todo esto, todo, 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 bueno creo que, oh ya se metió, wow, bueno ya se me destrabó, si es que se no lo vieron, eh bueno, vamos a romper esto, ay 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 cuando tenemos bastante ahora vamos a la vía de tal nada en serio no veo ni maíz no veo ni maíz que es que no 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 eeeese he sido en el pinfire ah ya tiene 4 vs 4 3... 2... 1...goo Go, 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 go. Por lo que no hay nada. Todo esto y esto. Espero que no se me traben. ¿Cómo? Uh, ya se me trabo. Ya se me trabo. Vamos, vamos, vamos muy tenos. Básicamente tengo que ir. Vamos, como, como. Ya estamos cerca. Creo que se cayó uno. No. Sí. Como lo tenía. Se acaba de caer a alguien. Estamos cerca. Ya logramos subir. No. No. Fue una trampa. Corran, corran, corran. WTF. Nos chamaquearon, nos chamaquearon, nos chamaquearon. Estos gasta en madero de estúpido. Estos gane gasto en madero de estúpido. Estos gane gasto. Estos gane gasto. Estos gane gasto. Estos gane gasto. Se me está trabando. Voy a tener que bajarle. vamos caminando vamos como 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 oye ay me caí a la madre esta es una estúpida manzana negro uy 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 oh no 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 seas loco no no joder bueno nos acaban de chingar otra vez vamos por la última bueno ya sabes que no tengo puntos o si tengo puntos bueno luego lo veo que tenemos pica 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 le no se para que necesariamente tenemos que tener la caña no no como oh espada de diamante no me doy cuenta no 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 vamos a seguir poniendo no 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 ahora nos vamos a hacer elegir esta es nuestra misita de crafteo espero que ya se la gane oh que genio espero no tenga flechas no 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 joder tío joder no 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 ah bueno como vimos este no pude ganar ninguna esto es lo admito soy un estúpido noob pero bueno espero que les haya gustado para que sigan apoyando al canal y bueno para subir mas videos de estos y no de puro tutorial que básicamente es lo que esta dedicando a mi canal no pero esto se decidirá a ustedes así que ya saben dejen un like, comenten, suscribanse y nos vemos en el próximo video hasta la próxima chao